Hola a todos, aquí Luis caminando por las calles de Zaragoza y vamos a seguir el mismo método de alguno de los vídeos anteriores en los cuales hablamos como si estuviéramos caminando aquí como amigos, como si estuviera hablando aquí con un amigo, lo voy a hacer esto en segunda persona también y voy a dar vuelta a la camarita y ustedes pueden ver también un poco de estas calles tan lindas estos lugares tan lindos. Antes, primero que nada vine acá hoy y me voy hoy en un rato fue un viaje bastante impromptu, salió así, prácticamente lo decidí anoche y le avisé a dos conocidos de YouTube uno, estoy suscrito a su canal, es Javier Maldonado, un gran profesor de latín que se los quiero recomendar les dejo el enlace también y también voy a hacer un videito al respecto y después Alberto, José Alberto, suscrito a mi canal, un hispanista, una persona muy interesante, que fueron súper hospitalarios conmigo y me trataron realmente muy muy bien, estoy agradecidísimo, apenas puedo hablar, pero estoy durmiendo poco, agradecidísimo y disfrutando esto en las últimas horas, pasamos a los temas que quería hablar con ustedes, que creo que les va a gustar. Tengo que entrar un poco más despacio, porque entre el cansancio y el acelere se hace un cortal raro. Bueno, una de las cosas que aprendí aquí es sobre el Ebro, creo que es la primera vez que veo a este río, crucé el puente de piedra que hay allí y de la palabra Ebro, de este río viene el nombre de los hispanos, porque de allí también sale Iberia, el lugar donde viven los que viven cerca del Ebro y después se latiniza a hispanos. Bueno, les dejo un enlace también de la etimología de esto, me pareció interesantísimo estar en un lugar que tiene la raíz de la palabra que nos define, muy interesante. Después Zaragoza fue sitiada por las tropas napoleónicas en 1808, 1809 y fue realmente un dolor de cabeza para los franceses y por supuesto lamentablemente una tragedia para los de este pueblo que resistieron heroicamente y le complicaron la vida a Napoleón que estaba acostumbrado a ganar batalla tras batalla y no parar, ¿no? Y me contaba Alberto que había un francés, creo que escribía, que decían antes, ¿no? Bueno, ahora vamos a esta ciudad, Nueva Europea, y mañana a esta otra, ¿no? Y vamos tomando y tomando ciudades, pero cuando llegan a Zaragoza, hoy estamos en la calle 3 del Olmo, mañana, con suerte, estamos en la calle 4, ¿no? Se quedaron como que se... Los de Zaragoza resistieron ferozmente y, bueno, al final las tropas de Napoleón volaron el puente, volaron un montón de cosas, mataron a un montón de gente, a las dos terceras partes de la población. Y bueno, es algo muy fuerte, ¿no? Conmovedor también. Y hay en el puente un monumento a dos sacerdotes y a un militar también. Estos dos sacerdotes de la iglesia que estaba en uno de los lados del puente, que fue volada por completo por las fuerzas napoleónicas, decía a estos dos sacerdotes los matan y los tiran al Ebro, también a este militar, y de esta manera incumplían los franceses el trato que habían hecho de rendición con los españoles. Es, digamos, un crimen de guerra, ¿no? Pero esto me recuerda también a todas las matanzas que hicieron los franceses después de la Revolución Francesa y directamente impusieron el reino del terror. No es un eufemismo ni un insulto de mi parte. Lo llamaron así, el reino del terror. Así que imagínate, imagínate. Y el blanco preferido eran iglesias, curas. Hasta hace poco, por ejemplo, se encontró una fosa común donde no sé cuántos curas había y unas que habían... Quizá alguien se acuerda aquí, pero fue noticia hace poco. En las paredes, habían construido unas paredes y estaban los huesos de estos clérigos. Esto me recuerda también a los ataques que recibe la iglesia, la maldita iglesia que nos controla y el bla, 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 bla. Bueno, sin tocar ese tema, si es cierto o no, si vamos a ponernos quisquillosos con el control y las matanzas, bueno, tendríamos que empezar por los de la Revolución Francesa, que hicieron una matanza, cortaron cabezas a nivel oficial, inventaron una máquina para eso, lo llamaron el reino del terror y quemaron, volaron iglesias, mataron a curas. Bueno, mataban a cualquiera, en verdad, pero su preferencia era esa. Entonces, en ese discurso antiiglesia católica, hay mucha mentira, mucha desviación, ¿no? Pero aquí quisiera hacer una vez más una defensa de la hispanidad, porque yo me voy dando cuenta que defender la fe católica es también defender la hispanidad. Está tan imbricada en nosotros que es casi inseparable, es parte de nuestra identidad. Es difícil separarlas. ¿Y qué mejor lugar para hacer una defensa que Zaragoza? Ya he hecho varias, hay unos videos. La verdad que si la tengo que hacer, la hago en caliente, porque después de leer un poco esa historia de estos sacerdotes y las iglesias que volaron y el pueblo de Zaragoza y que en ese tiempo, 189, 1808, pero ahí, ahí nomás, es cuando empieza en la España americana las revueltas y el desmembramiento. Ahora, piensen ustedes, o pensalo, esto ocurre en el momento más débil del imperio español, cuando está desangrándose directamente, porque el ataque no es solo de Napoleón, pero después es de Inglaterra. Es un back to back, ¿no? Uno tras otro. Inglaterra, es verdad, ayuda durante la guerra napoleónica, pero bueno, ayuda entre comillas. Ayuda viendo cómo derrumbarla también. Y pronto se ve que mete mano en todo. Bueno, en ese mismo tiempo están muchos de los que ahora son próceres complotando para pegarle, ¿no? En vez de ver una forma de dar una mano, ¿no? Entonces, eso tiene un contexto. No es en el aire que sucede, y no es tampoco los que se han instruido un poco sobre el tema, lo que nos contaron, el maldito yugo español que nos dominó, y qué sé yo, mentira, mentira. No es que no habían abusos en casos particulares y cosas así, bueno, se puede hablar de eso, pero en general fue más bien un regalo, fue lo que nos hizo. Es más, estos próceres se consideraban ellos mismos españoles, eran españoles, algunos militares españoles, que de golpe se dan vueltas y empiezan a matar a gente de su propio ejército. O sea, ese es el contexto para que lo piensen un poco. Muchos de los que están aquí ya saben esto. Pero quizá hay alguno que todavía no se enteró y me va a escuchar y va a pensar, este está loco, quiere que seamos dominados por los españoles, si pensás así te invito a que mires la historia con mayor rigor y te atrevas a mirar otra cosa de lo que te enseñaron siempre y decidas por vos mismo cuál es la verdad histórica. Comprobalo. Te recomiendo que escuches a Patricio Lons, tiene un canal, por ejemplo, quizá al principio te va a parecer un poco raro, loco, lo que quieras, a mí me pareció al principio, digo, ¿qué tipo que está diciendo? Bueno, pero si te la bancás, como decimos en Argentina, y te animás a chequear lo que dice, chequear lo que te enseñaron, hace las cuentas vos mismo. Voy a dar vuelta. Bueno, este es el Teatro Romano de Zaragoza. Ya voy a hacer un videíto de esto. Bueno, caminé hasta acá, estoy esperando para entrar acá. Te decía, animate a hacer las cuentas. animate a tener el rigor histórico. Ya nos contaron, ya la sabés. Este es el coro mundial, sobre todo en Hispanoamérica. Los malditos españoles, si éramos colonia, y que nosotros, el yugo español, y los vencimos, y que... Todo eso así, podés ir viendo una mentira tras otra. Es decir, colonia, no éramos. Estás calcando el relato anglosajón. No éramos colonia, no eran colonies, eran reinos, diferentes reinos, como está el virreinato del río de la plata, está el reino de Navarra, el reino de Aragón, donde estoy ahora, y así, en igualdad de condiciones. Y que el yugo y no sé cuánto, me decía Alberto, y esto es cierto, yo lo sé, yo lo leí, incluso de San Martín, en las cartas de San Martín mismo, lo que se roban los ingleses, los ingleses, que están esperando con una flota en Chile para llevar a San Martín a Lima. Chequealo, chequealo, está el nombre de los barcos, la cantidad de tripulantes, la cantidad de fuerzas de ingleses que estaban ahí, metidos en esto. Van allí, y bueno, al final, se llevan todo, incluso San Martín, y en, en, carteándose con O'Higgins, se queja de eso, robaron todo, pero robaron un montón. Entonces, ¿cómo no era que se llevaban todo el oro y no sé cuánto? ¿Y cómo es que se construyeron 25 universidades en, en menos de 200 años? Ya había eso, quizá menos, mucho menos. Ya había eso. en América del Sur y América Central, que en ese tiempo, en Estados Unidos, no sé, existaba Harvard todavía. No. Y en ese mismo tiempo, también, teníamos todos los caminos, los puertos, toda la infraestructura, era, digamos, tanta la riqueza que se reciclaba en la América, que Madrid y otros lugares parecían ciudadelas, más pobres. Todo eso lo podés chequear. Entonces, hay otra historia del malvado español con sed de sangre y oro. Hay otra historia. Los lenguajes indígenas que ahora están codificados, ahora se pueden escribir. ¿Quién te pensás que los hizo? Ellos no escribían. La mayoría de ellos no escribían. ¿Quién te pensás que los hizo? En el mismo museo de México, de antropología, hay un libro, no sé, muy grande, parece una Biblia, con adorables jeroglíficos y dibujos y traducciones, todo eso codificado. Y yo pregunté, ¿no? ¿Y quién lo hizo esto? Un español. Se toman el trabajo en las universidades, se enseñaba en quechua, se enseñaba en otros idiomas, pero el quechua ya tenía un muy buen estatus para el 1600, diría algo así. Gente que se educaba, Carcilaso de la Vega, ¿no? en quechua y en español, gente que era indígena o mezcla indígena que tenía un estatus de general o de un cargo en el gobierno cuando en eso, en un país sajón o holandés, holandés o de alguna colonia francesa no existe, no existía. Todo lo que hicieron los ibéricos en ese momento y en tan poco tiempo es una maravilla del misticismo casi. Entonces, como dicen acá, me toca un poco los cojones estar escuchando una y otra vez que contra España y esto y todo el malvado es un español. Realmente me toca personal porque yo ya me siento que soy de una gran España que somos todos. ¿Por qué nos sentimos hermanos cuando estamos en nuestros países, en el país del otro somos forasteros apenas? Nunca somos extranjeros. Eso yo lo he sentido en los lugares que he ido. He estado en Perú, he estado en Puerto Rico, he estado, bueno, Argentina, Uruguay, he estado acá en España. Nunca soy realmente un extranjero. Sos un forastero como sumo pero sos sos un hermano. ¿Qué logró eso? Eso es una misma unidad y hasta 1800, mediados de 1800, éramos todos españoles. Vos sabés que San Martín inscribe a su hija allá en la partida de nacimiento está, inscribe, nombre, qué sé yo, española. Darwin, que está también por mediados de 1800, también, entre ellos no es el argentino, no, no, son españoles, todos españoles. Y, por ejemplo, si lees los viajes del Beagle de Darwin, suceden dos cosas muy interesantes. Me estoy cebado, estoy como en el teatro romano casi, a declararlo al mundo. Dos cosas muy interesantes. Cuando llegan a una orilla el Beagle, gran nave, con la bandera inglesa que tenía el blanco y el rojo, un poco que podía ser la de las aspas de Borgonia, de España, sucedían dos cosas y él lo relata, no hace ningún comentario Darwin político al respecto, dice, esto es lo que pasa, ¿qué pasa? Cuando llegaban algunos, y esto ya es después de las revoluciones, ¿no? que habían ocurrido, donde habían expulsado o matado a los ibéricos, hablando de la expulsión de los judíos, o sea, de la península ibérica y de esa no ni se habla, ni se habla, pero acá muchos de los ibéricos o descendientes de ibéricos perdieron todo, tuvieron que dejar todo o los mataron o los encerraron o los torturaron. Bien, ibéricos españoles, había solo dos tipos de españoles, el español ibérico y el español indiano o americano. Bien, ¿qué sucede? vuelvo, en el barco, llega el barco a una orilla. Una de las cosas que sucede es que vienen alegres los habitantes de ahí que ven y dicen los españoles, volvieron los españoles. Eso sucede. Darwin dice, ¿qué tú pasa? Y en otro caso, que llegan a otra orilla, salen huyendo y dicen, los ingleses, vienen los ingleses y se van. ¿Qué te dice eso? Chequealo. Bueno, hay otra historia, hay otra historia y esa resistencia de Zaragoza todavía sigue, creo que la tenemos que seguir. Estamos un poco sitiados porque yo probablemente no soy políticamente correcto diciendo esto, ¿no? Son más los que están sitiando a nuestra hispanidad, pero es una lástima, sobre todo entre hispanos. Y si vos ves a tu propia herencia como un mal, como alguien que se ve al espejo y se odia, ¿qué efecto te parece que te va a hacer eso? Aunque no sea por más una cuestión de salud que te preguntes, esto tal vez no es muy sano, esto no me hace bien, yo de acá no puedo construir nada porque de movida me veo que mi identidad profunda es una porquería, es una cosa a condenar, pero te aviso, tranquilo, todo eso es mentira, es una gloria, es una cosa hermosa, metete a estudiar historia, metete un poquito a estudiar historia, animate, respira, aguanta la verdad, ¿cuál es la verdad? Mira la voz, saca tus conclusiones, por ahí encuentras algo en lo que yo me equivoqué, perfecto, pero yo me tomé el trabajo ese, vos fijate, te invito, porque yo era así también hace, no tanto, yo era uno de esos, sé que en la España y que en no sé cuánto, siempre oprimidos, 500 años de, ¿cómo es? cinco siglos igual y no sé cuánto y siempre lamentoso y no veía un montón de cosas buenísimas, en fin, me imagino que varios de los que me conocen y todavía están pensando aquello, van a decir, se volvió loco, bueno, no, no, creo que me siento más sano que nunca, nomás que me tomé el trabajo de ver todo eso, si era verdad o no y estudiar un poco historia, ver, buscar, a ver, a ver, a ver, y bueno, y después ver la verdad y después decidir. Te invito a eso, esta es mi resistencia de Zaragoza, aquí, desde el Teatro Romano, desde Zaragoza, la César Augusta y les mando un saludo a todos, disculpen, ha sido largo, pero ya avisé, estaba caliente, espero que les haya gustado, cuéntenme qué les parece, voy a hacer unos videos un poco más serenos de algunos de los temas, algunos en latín, en fin, les mando un gran saludo, espero que estén bien y que viva la hispanidad. Gracias.